qué onda gente hoy vamos a ver algo de tantas cosas que tengo que hacer en el restaurante una de ellas es pues preparar no preparar y hacer un poco de preparación ustedes saben para tenerlo listo para para mediante el día y parte de la tarde son rolitos de carne con una tortilla enredada tan chido tan perros vamos a echarle huevos y aquí andamos como todos los días vamos a darle y andamos por aquí a huevo gente quise mostrarles un poco quise mostrarles un poco de lo que se tiene que hacer día a día o lo que tengo que hacer día a día aquí diario se hace esto diario hay que estar preparando diario hay que ustedes saben no el restaurante está un poco movido el restaurante aquí donde el trabajo está movido y pues en las tardes papi Héctor how are you? I'm good ok ok I got a study what? study honey master? yeah ok that's basically all we need are you busy today? well it's not busy right now so maybe later no? no ok tranquilo ok tranquilo ya me hice dos palabras en ingles no a huevo jajaja no va a huevo a huevo a huevo estos son los rolitos a huevo papi aquí se preparan chido 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 one a huevo gente ánimo ánimo chido 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 aquí estamos día a día mi gente estoy triunfando por México vamos a echarle ganas ¿lo ablas todo bien? bien no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prendido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! un poco de queso un poco de queso a la vez algo fácil y de volada esas madres es carne molida carne de res algo así los sobres ya nada más me pasaba a recortar como todos los días estamos pendientes mi gente a cualquier cosa y ahí estamos no 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 no